Hoy te contaré el día que me perdí en un supermercado explicado en Minecraft Cuando yo solo tenía 4 años, odiaba acompañar a mi madre a comprar ropa Era algo que me aburría demasiado Y estoy seguro que algunos de ustedes cuando eran más pequeños también Cuando uno es pequeño, es bastante aburrido tener que esperar a tu madre después de probarse 4 pantalones, 83 camisetas y 3 abrigos Pero la peor parte eran los zapatos, que si un 11.5, que si el 5.5, que si el 6, el 7.5.24 Dios mío, tardas muchísimo tiempo Aunque hoy en día me encanta la ropa Pero entonces llega un fin de semana como cualquiera Me dirigí con mis padres al supermercado Walmart Pues necesitábamos realizar las compras de la despensa de la semana Y si bien normalmente no me gustaba ir de compras cuando era pequeño Ir al Walmart sí que me divertía muchísimo Pues en dicho lugar había una zona llena de estanterías con demasiados juguetes Donde me la pasaba bomba viéndolo todo Aquel día, en cuanto entramos al supermercado Mi madre se fue al área de comida Para comprar todas las frutas, verduras, bebidas, carnes, pan de la semana Sin embargo yo con mis 4 años hice un tremendo berrinche Porque no quería estar en esa área Yo quería ir a ver a los juguetes Así que le supliqué a mi padre que por favor me llevara a las estanterías de juguetes Mi padre muy amablemente me dijo que sí Aunque su cartera estaba temblando de miedo Pues hay que admitirlo, los juguetes suelen ser muy caros Y los padres nunca quieren que los hijos vayan a ese lugar Confirmen padres de familia aquí abajo en los comentarios En fin, mientras mi madre elegía toda la comida de la semana Mi padre y yo comenzamos a caminar a la sección del área de juguetes Y oh dios mío, estaba realmente maravillado Por fin estaba en mi parte favorita Corrí de alegría como nunca Pasillo tras pasillo Hasta la persona más adulta que me esté viendo Sabrá esa hermosísima sensación No hay nada mejor que ver a un niño impresionado con este tipo de artículos A todos en algún momento nos ha pasado Así que entonces, comencé a ver todos los juguetes Habían muchísimos Desde los clásicos coches a control remoto Juegos de mesa Legos Figuras de acción Peluches y juguetes de Chicken Liddle Película que fue muy famosa en aquellos años Hasta los Robo Sapiens Unos robots inteligentes muy avanzados para la época Pues ganó varios premios por ser el juguete más innovador del momento Pero lo que más me llamó la atención fue un triciclo rojo con amarillo Hace tiempo que quería uno porque lo veía en la tele y en los comerciales Era de la marca Apache Inmediatamente corría ese triciclo rojo Lo primero que hice es preguntarle a mi padre Si podía subirme al triciclo para jugar Si bien mi padre no tenía problemas Si me dijo que podían regañarme Pues obviamente cuando estás en un supermercado No puedes utilizar las cosas cuando no las has pagado Pero yo seguía insistiendo en que me quería subir Y como era bien travieso no me importó Me subía en aquel triciclo sin permiso Pero un empleado de Walmart me pilló Ey chamaco ¿Qué haces ahí? Bájate eso no se puede hacer Oh ven le pido que bajes un niño de la bicicleta Yo en ese momento me puse a llorar En verdad quería seguir subido a la bicicleta Pero justo en ese momento Las luces de Walmart se apagan Al parecer la electricidad se había ido Y a partir de ese momento nada se veía No te voy a mentir cuando era pequeño le tenía mucho miedo a la oscuridad Sin embargo en ese momento dejé de llorar Pues mientras todos estaban bastante apaniqueados De lo que había sucedido en la tienda Yo estaba bastante tranquilo y feliz Pues era mi oportunidad para subirme en el triciclo Y salirme con la mía Empecé a pedalear con fuerza por todos los pasillos del supermercado Mi padre muy asustado buscaba mi mano entre la oscuridad para sujetarme Y no me encontraba Mi padre en ese momento decidió correr a buscarme Pensaba que algo malo podría llegar a ocurrirme Pero yo despreocupado de la vida Y contento porque por fin podía utilizar mi bicicleta Empecé a explorar todas las instalaciones del Walmart Eso sí, como estaba bastante oscuro Iba chocando con todas las estanterías Destruyendo y tirando Todo a mi paso Todo lo que estaba ocasionando era un terrible desastre Pero yo como travieso y pilluelo Ni la estaba pasando como nunca Pero por el otro lado Mi padre y mi madre Estaban extremadamente preocupados Sobre todo mi madre parecía que le iba a dar un paro cardíaco Tanto fue así que literalmente Soltó todas las compras que había hecho al suelo Hasta tiró al suelo su propia chaqueta Ya sabes como se ponen las mamás cuando están preocupadas Después de la desesperación de mi padre y mi madre Empezaron a gritar mi nombre por todo el supermercado Pero yo estaba tan entretenido que ni siquiera los escuchaba Por mi parte yo no quería que se terminara el juego Mi padre y mi madre sin saber que más hacer Decidieron correr a la entrada del supermercado Y pedir urgente ayuda al policía que cuidaba el supermercado Escasos minutos después La electricidad regresó Realmente el apagón no duró muchísimo tiempo Acto seguido el policía del Walmart dio la orden De cerrar inmediatamente las puertas del establecimiento Para que nadie pudiera salir incluyéndome a mí Una de las situaciones más horribles que los padres pueden vivir Es precisamente perder de vista a su hijo en un lugar público Ya pueden imaginarse como estaban mis padres en esos momentos Y aprovecho ahora la oportunidad para que todos mis lobitos campanita Mis seguidores más fieles que están suscritos con las notificaciones activadas Nos puedan contar sus historias y en algún momento también han perdido a sus padres de vista Por seguridad también el policía habló por los altavoces del Walmart Gritando mi nombre Joven Rodrigo Narváez Sus padres lo buscan en la entrada del establecimiento Cuando escuché que me voceaban por los parlantes del Walmart Sabía que se me vendría una tremenda regañiza Por haberme escapado con el triciclo Me puse muy nervioso No sabía qué hacer Tuve la grandiosa idea de esconderme en medio de dos exhibidores de ropa Me metí con todo y triciclo Y me quedé en silencio entre las prendas y los abrigos Para que ningún encargado de la tienda pudiera verme Y regañarme que me había llevado el triciclo de nuevo Y mientras estaba escondido entre la ropa El policía siguió hablando por el altavoz Estimados clientes se nos ha perdido un chamaco de cuatro años Está montado en un triciclo Por favor ayúdenos a encontrarlo En ese momento muchísimas personas se unieron en mi búsqueda Y empezaron a buscar por absolutamente todos los pasillos del supermercado Hasta la gente llegó a buscar adentro de los baños Después de un par de minutos de búsqueda Unas señoras me encontraron Y avisaron inmediatamente a mi padre y a mi madre No tuve más remedio que salir Pensé que me regañarían Pero realmente estaban más felices que enojados Por haberme encontrado Y como mis padres habían visto que realmente quería ese triciclo Decidieron subirlo al carrito de compra y regalármelo Si parece que al final me salí con la mía Cuando salimos del supermercado En dirección al coche con mi triciclo Mis padres se dieron cuenta de un terrible problema ¿Recuerdas que cuando me perdí Mi madre había soltado todas sus cosas Incluyendo la chaqueta al suelo? Bueno pues por el susto Nadie se acordó de la chaqueta Y adentro de la chaqueta estaban las llaves del auto Tristemente cuando mis padres fueron a ver Donde estaba la chaqueta en el supermercado Ya no estaban Afortunadamente para nosotros La pérdida de las llaves de la camioneta Ya no era importante Porque mis padres estaban tan felices De haberme encontrado Que haber perdido las llaves Era lo de menos Si se preguntan si encontramos las llaves Pues no No las encontramos Probablemente una persona maliciosa Nos robó las chamarras Donde estaban las llaves Así que tuvimos que ir a casa en taxi Por suerte teníamos un duplicado De dichas llaves Así que si pudimos seguir usando la camioneta ¿Quién diría que esta clásica fotografía De mi montado en esta bicicleta Que muchísimos fans seguramente Ya habrán visto en otros videos La conseguí de una manera Muy pero que muy peculiar Eso sí Luego mis padres se arrepintieron De comprármela Porque me la pasaba pedaleando Todo ese triciclo en la casa Si esta historia real te gustó No olvides dejar tu me gusta Tampoco olvides contarme tus historias Aquí abajo en los comentarios Y nos vemos el próximo sábado Para otro episodio de En Minecraft Haz clic en pantalla para ver Cuál ha sido mi mejor regalo De toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias!